Música Hola, buenos días, soy Begoña de BegoRecetas, bienvenidos al canal Hoy vamos a hacer arroz con leche Voy a hacer poca cantidad para dos personas nada más Si queréis hacer más, pues duplicáis cantidades Lo vamos a hacer con nuestro robot de cocina PowerCook de IgoStar Y ya vais a ver que súper sencillo es Bueno, lo primero de todo, lo haremos con la mariposa Y os enseño una de las características que tiene este robot Que es la forma de cambiar las cuchillas Que es de las cosas que más me gustan Que no hay que andar manipulando por debajo A ver si así No vais a verlo, lo levanto más A ver, por ahí Yo creo que sí Bueno, en vez de las cuchillas Le ponemos la mariposa Y la mariposa es tan simple como ponerla Dar un pequeño giro y ya está encajada Y no se sale Es decir, en este robot La mariposa no va sobre las cuchillas como en otros Con lo cual no nos va a salir volando Si no está bien puesta como pasa a veces Vamos, como de hecho a mí alguna vez me ha pasado con otros robots Bueno, pues, pasado el momento de mariposa Vamos con la receta Para hacer nuestro arroz con leche Vamos a necesitar 550 gramos de leche 70 gramos de arroz Yo utilizo normalmente para todo el sabroz Queda muy bueno con un arroz especial para postres Que tiene la marca SOS Pero no tenía hoy en casa Y bueno, pues con el sabroz Que es el que uso siempre 80 gramos de azúcar Piel de limón, piel de naranja Y medio palito de canela Y 20 gramos de mantequilla Se ve regular 20 gramos de mantequilla Ya está Vamos a poner la leche El arroz El arroz Y la piel de naranja Y la canela Y vamos a reservar para después El azúcar y la mantequilla De primeras nos lo ponemos Cerramos bien Y programamos 40 minutos Y vamos a hacerlo La ventaja de poner la mariposa Y que no haya cuchillas Es que aquí no se va a triturar nada Que de verdad que es que está muy muy bien pensado 40 minutos 90 grados 90 grados Y velocidad 1 Que equivale a la velocidad cuchara Ya sabéis Ya está funcionando Lo dejamos tranquilo Y en un ratito Volvemos a ver qué tal Pues nada A puntito de terminar Y en este paso Le vamos a añadir ahora El azúcar Y la mantequilla La mantequilla es opcional Si no se la queréis poner No se la pongáis Pero bueno A mí se me gusta Porque le da un punto extra De cremosidad Al arroz con leche Está a punto de pitar A ver Quedan 10 segunditos La verdad es que he ido cotilleando Por el agujerito Me iba asomando Y a mí me parece que no se ha roto el arroz Ni nada Ahora lo vamos a ver Bueno Pues vamos a poner El azúcar Uy Qué mal ha sido para esto Bueno Ahora Añadimos Es que no quiero ni abrir Para que sea todo sorpresa Y la mantequilla Y le vamos a programar 8 minutos Otra vez a 90 grados Y lo mismo A velocidad 1 Y ya está Pues 8 minutitos Para tener un riquísimo arroz con leche Nos vemos ahora ¿Y dónde está? Ha terminado Vamos a ver Os voy a acercar Para que lo veáis Vamos a ver A ver si aquí lo veis bien Y yo no me quemo Vamos a ver Uy que bien huele Siempre os digo lo mismo ¿Verdad? Cuando abro la máquina Es que es muy bonito Juego muy bien Bueno No se ve gran cosa Pero lo sacamos de ahí Y vamos a ver Qué tal ha quedado Vamos a mover la máquina Lo voy a sacar A este A este cuenco Y luego ya lo repartiré En los cacharritos En los cacharritos Vamos a ver Voy a bajar un poquito Para que lo veáis bien Uy que pinta más buena Esto ya sabéis que luego siempre es pesa al enfriar Bien Perfecto Os voy a enseñar Cómo ha quedado la jarra Y la mariposa en su sitio Para que veáis Que es una pasada Se ve una mancha oscura Pero es la sombra Porque os prometo Quien no se ha agarrado Bueno Voy a quitar la canela Y los trocitos de piel de naranja y de limón Lo pongo en las copas Y os lo enseño ya terminado Y bonito Bueno Quiero que veáis Cómo ha quedado de cremoso El arroz Este Mirad O sea Es una pasada Pero el grano está entero No se ha roto Han salido dos buenas copas Y ahora Nada más Espolvorear un poquito De canela Por encima Bueno Qué rico Por favor Y ya tenemos postre Un poquito Como os he dicho Con estas cantidades Han salido Dos Raciones Buenas Si queréis más Pues proporcionalmente Aumentaréis Las raciones En el tiempo Y todo lo demás Exactamente igual Pues nada Espero que os haya gustado A mí desde luego Me tiene encantada El PowerCook Daigo Star Me parece una alternativa Estupenda Para los que queremos Un robot de cocina Y tenemos poco sitio En la cocina Y poco presupuesto Y de momento Ya veis que voy haciendo Un montón de recetas Y no se les resiste Ninguna En la cajita de información Os dejo todos los enlaces Con mi código de descuento Y dónde comprarlo Y si no estáis suscritos Por favor Suscribiros al canal Le dais un like Pues gracias Y hasta la próxima receta Y hasta la próxima receta Y hasta la próxima receta